Para aproximarse a la complejidad, es importante comprender que no existe una única definición de complejidad. Ya para 1995 se recogían más de 40 definiciones diferentes. Para abordar la complejidad y los problemas complejos, se puede lograr a través de considerar lo que no son. Para esto, hay que ir a los fundamentos de los sistemas. Un sistema tiene elementos y relaciones entre estos. Puede estar o no organizado. Un sistema desorganizado simplemente es un conjunto de partes. Como no hay un orden o patrones, se puede solo enlistar los elementos y escribir sus propiedades en aislamiento, para luego simplemente sumar las partes y escribir el conjunto. En contraste, cuando las partes se organizan en una cierta manera gracias a sus relaciones, puede resultar en una funcionalidad global que depende de las relaciones de los elementos. Los sistemas descritos previamente pueden ser simples o complicados, o sea que las partes del sistema se puedan enlistar, sumar, dividir, determinar y sobre todo que su comportamiento se pueda predecir. Un sistema simple pueden ser unas tuercas, de pronto una moviendo a la otra. Y un sistema complicado puede ser un automóvil que resulta en la funcionalidad global de un vehículo de transporte. Que es esta la misma visión mecanicista y reduccionista del mundo. Esta visión reduccionista descompone los sistemas en las partes más simples y comprende el sistema como la sumatoria de las partes individuales. Los sistemas complejos, a diferencia, funcionan como el arreglo de las múltiples células del cuerpo humano, que forman órganos con diferentes funciones, y se obtiene una emergencia de comportamiento como un organismo completo e impredecible. Estos sistemas complejos se componen de diferentes elementos distribuidos sin un control centralizado. Entre sus muchas características se encuentra que, aun conociendo sus elementos y sus relaciones, no se puede predecir el comportamiento global de sus interacciones, que éste, al retroalimentarlos, hace que emerjan nuevos comportamientos y que sus partes se autoorganicen nuevamente. A la vez, por medio de otras interacciones locales entre las partes, a través de un proceso de autoorganización, dan lugar a nuevas formas de orden, los cuales pueden interactuar con otros sistemas y su entorno, y los cuales pueden crear nuevos patrones de autoorganización, y así continuamente. Hay diferentes escalas fractales, como una organización de trabajadores que componen un mercado local, el cual hace parte de una economía local, que hace parte de una economía nacional, que hace parte de una economía global, y que se relaciona y hace parte del planeta y sus especies que la habitan. Cada una es interdependiente y se interconectan con las otras. No se pueden aislar o reducir el sistema a una sola escala o nivel para describir fenómenos y sistemas complejos. Estos sistemas complejos no son lineales, o sea, no se ordenan bajo lógicas clásicas de secuencias o sumatoria a direcciones lineales, sino que su espacio de acción se constituye de múltiples direcciones. Y la suma de las interacciones no es igual al de las partes, como la división de trabajo que resulta en sinergias de producciones mucho más grandes de lo que los individuos en aislamiento hubieran logrado. Tampoco son sistemas que estén en equilibrio. Estos en vez escapan de él, direccionándose hacia el caos gracias a su dinamismo y cambio, pero llegando justo al borde de éste, sin determinarse cómo lo haría el vapor que se disipa. Estos sistemas cuentan con bucles de retroalimentación, que pueden crecer o decaer a velocidades exponenciales. Estos periodos de cambios abruptos se entienden como transiciones de fase, por lo que los sistemas complejos pueden cambiar muy rápido de organización, siendo muy sensibles a pequeños cambios en las condiciones iniciales del sistema. Pueden crear bucles de retroalimentación que desencadenan un gran efecto sistémico, que es una de las ideas centrales de la teoría del caos. Ejemplos de este efecto mariposa se pueden evidenciar en crisis financieras y en colapsos de ecosistemas. En los sistemas complejos también se encuentra la interconectividad entre sus componentes. Si se estudia más a fondo los sistemas complejos, gana más relevancia para su comprensión, sus conexiones que sus componentes. ¿Cómo están conectadas las cosas y qué está conectado a qué?, se convierte en las preguntas principales. En algún nivel crítico de conectividad, el sistema deja de ser un conjunto de partes y se convierte en una red de conexiones, y ahora lo que más importa es cómo fluyen las cosas en esta red. Por eso la geometría real de los sistemas complejos ya no es el espacio euclidiano entre las partes, o su forma física, sino la topología de la red, como el internet o la economía global. El espacio se redefine en términos de topologías creadas por la conectividad, ganando relevancia la posición en la estructura de la red y el grado de conectividad implicando a cuántos nodos está conectado, aumentando así los grados de la conexión de forma exponencial. La adaptabilidad toma un papel muy importante, porque en los sistemas complejos no existe un control o un mecanismo centralizado, ni órdenes de arriba hacia abajo para coordinar todo el sistema. En estos sistemas cada elemento tiene un grado de autonomía y de acción, a menudo por sus capacidades de adaptarse a su entorno local conforme a una serie de instrucciones intrínsecas. Bajo su propio conjunto de instrucciones, sin coordinación centralizada y con cierto grado de autonomía, los elementos pueden sincronizar sus estados y comportamientos localmente o cooperar, resultando en la aparición de patrones de organización de abajo hacia arriba. Con la autonomía y la adaptación también viene la capacidad de una variedad de respuestas diferentes para cualquier fenómeno dado, lo que significa que los sistemas complejos a menudo son heterogéneos con altos niveles de diversidad de ecosistemas. Las sociedades multiculturales son buenos ejemplos de esto. Sin una coordinación centralizada, los sistemas complejos se vuelven adaptativos, mutando y cambiando sus comportamientos y elementos de forma emergente, como su fisiología o la cultura para posibilitarse la vida, haciendo que el sistema logre adaptarse a su entorno, exhibiendo altos grados de diferenciación y a la vez integración con este. Gracias. 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 Gracias.